Kim Yautha. Mañana se estrena la nueva película de Predator llamada Pry. Hay varias cosas que yo espero de esta película o que me gustaría ver en ella. Los tres puntos más importantes sería estos, 1. Lo primero y más importante que la película sea buena, la franquicia no aguanta un fracaso más. La película tiene que ser de principio fin coherente y lógica y sobre todo sería. No una comedia barata como fue la última película de los depredadores. 2. Que el depredador cumpla con el canon establecido, ya sabemos que este nuevo depredador es diferente. No importa si se ve diferente ya que los Yautha existen de diferentes apariencias tamaños y colores. Lo importante es que su comportamiento sea como está establecido independientemente si diera el caso que sea un depredador mala sangre. 3. Que la película abra las puertas para más secuelas o precuelas. Me gustaría ver conexiones con las primeras dos películas y si es posible con los alien. Si esta película muestra algo de los alien, automáticamente los alien sería canon en el universo de los depredadores ya que esta película es numerada en la franquicia de los depredadores y no pasaría a ser un simple cameo en la cinta. Esto es lo, más importante que yo creo que debe de pasar en la película, hay muchas cosas más pero esto sería la base para que la producción tenga peso en los fans y sea una buena película. Tim Yautha. Hasta pronto y que mañana disfruten la película.